Muy buenas tardes amigos y amigas de Cilinia MX, mi nombre es Elcin Juárez, muchísimas gracias por acompañarme este martes 9 de marzo del 2021 en este breve resumen de lo que fue la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que el tema de esta conferencia fueron las protestas del día de ayer en el Día Internacional de la Mujer. El presidente agradeció a las mujeres policías que resistieron estoicamente y no cayeron en la provocación y la trampa de la violencia, dijo que le da tristeza y le avergüenza que ataquen a mujeres policías y destacó que gracias al muro no se vandalizó Palacio Nacional e incluso se evitó que las manifestantes ingresaran al recinto. Sobre el coronavirus, se informó que van siete semanas consecutivas de descenso de casos estimados, una muy buena noticia en este pulso de la salud. La ocupación de camas para hospitalización en general a nivel nacional es del 27% y de camas con ventilador es del 30%. También habló sobre la vacuna del COVID-19, se informó que ayer se aplicaron más de 50.000 dosis y el acumulado es de más de 2.800.000 vacunas aplicadas. 73% del personal de salud ha recibido ya las dos dosis y 1.425.000 adultos mayores han recibido una dosis. En cuanto al personal educativo en Campeche, 17.429 trabajadores han recibido la dosis de la vacuna contra el COVID-19. También hablaron sobre la compra de medicamentos. El presidente reiteró que hay una mafia con este tema, vinculada a políticos y medios de comunicación que controlaban la compra de medicamentos. Y reconoció que en dos años de su gobierno no se han terminado de adquirir todos los medicamentos. Sobre los medios de comunicación, el presidente López Obrador aseguró que hay dueños de medios de comunicación y muy interesante aquí lo que dijo, que apuestan a que el presidente se debilite y que no tenga respaldo popular para que se convierta en un títere de la oligarquía. Aseguró que preferiría irse que ser cómplice de la corrupción. Para estos y más detalles de la conferencia, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, aquí en nuestro canal de YouTube. A una servidora también la encuentran en su canal personal de YouTube, Celsin Juárez. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.